¡Vamos para mí! ¡Viene un asaco, viene un asaco! ¡Buena! ¡Pasa, es que no vea! ¡Ah! ¡Buena! He fallado, por ahí detrás. Estoy mirando a ver si pasa para medio o pasa para allá. ¡Pasa, tú gané aquí en medio, eh! ¡¿Cómo?! ¡Increíble! No he hecho eso, ¿vale? No he echado otro. Está en medio. Justo en medio, la biblioteca. ¡Llega de lado! ¡Llega de lado! ¡Llega de lado! Ángel, vete tú para abajo, yo miro medio. En mi entra y espalda. Mira, yo planto. ¡Vete, vete, vete, vete! ¡No, vete! No se puede... ¡Vaya, vete! ¡Vaya! 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 El otro va por B, el otro día por B. Ha saltado. ¡Tío! Uy, se queja de conexión. Suba las plantas Z. Antes también le di, antes también le di, antes de subir y le tiró a su tibodi que era nada. Ahí era todo más que una que yo estaba viendo. ¡No! Yo no me lo he quitado antes. ¿La parte de la parte Z está la había matado? Ahí va, me va a pegar. Esto es mentira, había una petaca que no lo veían. Ataca dormido. No me has cañado ahí tan adelante. Es que me pucheta era. ¡Eh! ¡Eh! ¡Medio, medio! ¡Que piganada en su base! ¡La escalara! ¡Esta, y esta, y esta! ¡Muy bien! ¡Prepárense para la ronda siguiente! ¡Te tira la escaladora! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Me viene a saco por arriba! No lo he visto. ¡Vale! ¡Eh! El dragón me va a pagar, eh. ¡Dos en B, la pesca roja! ¡Arriba ahí! ¡Wow! Me estaba esperando. Estaba en la escalera. Estaba arriba. El otro está en... Los otros están en medio. Están en el cuadrado de en medio. Y otro en... En el cuadradito de en medio. Este de ahí abajo. Cuidado. Cuidado. Lo tiene este cuadrado. Y otro estaba arriba. En la caseta de A. En la casa de A. En los ventiladores de arriba de A. En los diferentes de A. Ahí arriba a la derecha. Ahí en Chile. Estaba ahí arriba. En el cuadradito de en medio. ¡Ahh! ¡Dónde estaba esta! ¡Ale! Ese es el último. Y el otro, en A. En el puente. ¡Uy! Ya lo tiene ahí. ¡La bomba! ¡La bomba era el medio! ¡Eeeeh! ¡No tengo 50 megas! ¡No tengo 50 megas! ¡No tengo 50 megas! ¡No sirven de nada! ¡Me me han volado! ¡No sirven! ¡No sirven! ¡No sirven! ¡No te has dado 14 tiros! ¡No sirven! Sí, 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 sí No, pero es que... ¿Para matar a alguien? Para matar a alguien ¿Cómo suena? ¡No se ha ayudado! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Cama de miel no vale! ¡Cama de miel no vale! ¡Cama de miel no vale! Apenasать a ti, ¿qué hace? ¡Cabre! Siempre me pongo yo en esa nave ¡Que tú siempre me quitas todo sitio, Marihona! Siempre estoy aquí ¡Eh cabrones! ¡Al lado vuestra! ¡Poti poti! ¡Me ha matado desde enfrente! ¡Me ha matado! 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 ¡Me ha matado!